¿Qué tiene que ver Robeli con Juana Azurduy? Bueno, lo que pasa es que mi abuelo era boliviano, entonces era Aymara, mi abuelo materno, y yo estuve vinculado a la colectividad boliviana, estuve vinculado a la colectividad boliviana, y Juana Azurduy es una heroína de, después cuando ya se la, los países, estos dos países de Bolivia, tiene el grado máximo militar, top-mortem, condecorada en Bolivia, de mariscala general del ejército boliviano. Y el general Begrano, después de la derrota de Bicapuche a Yohuma, la condecoró porque ese valiente no se peleó en Bicapuche a Yohuma, y después se quedó haciendo la resistencia junto con su marido, quedaron haciendo la resistencia, esto fue en 1813, y ellos estuvieron hasta 1816 haciendo la guerra de guerrilla en el Alto Perú, la guerra de guerrilla, la guerra de republiqueta, que le llamaban esto, porque hacían pequeños asuntamientos como repúblicas independientes, dentro de la avanzada española, dentro del poder realista, ahí lo devuelvan a su marido, lo maten y devuelvan a su marido, bueno, ella pierde los cuatro hijos por la malaria, en la guerra no pudo cuidarlos y por la malaria, y ese paludismo ha crecentado, y mató los cuatro hijos, le quedó solamente una hija, ella inclusive hasta embarazada, esa hija peleó, bueno, tuvo gestos de heroísmo, y de abnegación y de amor a la patria, que pelearon, nombró Teninta Coronel, y después, Cristina Fernández de Quine la nombró, la ascendió, nombró el mayor cargo que Teniente General, porque el general general es San Martín, Teniente General del Ejército Argentino, y qué justo. Ella tuvo, que dio todo por la patria, cuando tienen que retocerar, retocerar a Salta, que fue bajo las órdenes de Güemes. Si alguien vio la película que la letra le hizo, el guión hizo Mero Manchi, La Guerra Gaucha, ahí va a ver al culo de Alfonso Muñeca, ahí va a ver a Warne, que era un inglandés, y tomó el partido por la causa americana, y también va a ver a Juana Azurruy de Padilla, y a su marido, Manuel Ascensio Padilla. Ellos vieron todo. Después, cuando lo matan a Güemes, y vuelven a tomar las tropas españolas, ella lucha por resistencia para recuperar nuevamente de Salta, y después se vuelve a su Bolivia, cuando se produce la independencia, etcétera, se vuelve a Bolivia, recién en 1824, el general Chucre, que fue el que ganó la batalla de Atacucho, la condecora y le paga una pensión, y esa pensión duró dos años, porque después vino el general de Santa Cruz, hoy Santa Cruz se llama Santa Cruz, porque el general de Santa Cruz, que era un racionario, pertenecía a la rosca oligárgica boliviana, y ella siempre luchó por los pobres, siempre luchó por los negros, por los que peleaban y ponían la sangre en la batalla, lo enfrentó poéticamente y cayó en sus propios países, y en Chupisaca, donde nació, donde murió, cayó en total de gracia, y así sobrevivió 38 años, falleciendo un 25 de más en 1862, y muchas gracias por recordarnos a esa gran mujer, a esa heroína en nuestra patria, que dio todo, ella dio todo para que nosotros tengamos patria. Grande Robelli, ¿vió Federico? Espectacular, grande. ¿Vió? Ah, espectacular, es un grande Robelli, y les cuento brevemente, y después les voy a dejar los 10 minutos finales, para que desarrolle el tema, a Horacio, pero bueno, hoy es un día con muchos temas, los compañeros que fueron a la séptima marcha, por la defensa del lago escondido, por la soberanía del lago escondido, los que fueron por montaña, le pusieron a su grupo, Juana Azurduy, y muchos de esos son jóvenes, ahí estaba Pepe Batella en ese grupo, y esto es muy lindo, unir ese relato que nos acaba de hacer Horacio Robelli, sobre la verdadera historia de Juana Azurduy, y que los pibes de hoy lo levanten en un hecho soberano. Pero hablando de hecho soberano, esta semana me tocó asistir, a un lugar donde está Horacio Robelli, junto a Ricardo Aronskin, Juan Pablo Costa, Raúl de la Torre, Roberto Felletti, Cecilia Garrigá, Pablo Manzanelli, Marisa Duarte, Guillermo Guierba, José Batella, porque los sindicatos armaron un espacio, y no digo solo los sindicatos amigos, esto es los más combativos, el otro día estaba Daer ahí, uno de los Daer, en la reunión, y me pareció muy interesante, la síntesis, el esfuerzo de síntesis, para sacar un documento, que habla sobre economía, que dice, la deuda no puede mandar, no somos el proyecto del default, y ahí estaba, el querido Horacio Robelli, a quien le pido, que nos cuente un poco, de qué va eso, y por dónde va la línea, y fundamentalmente, es que es un tema largo, pero con el tema de la deuda externa, porque yo creo que las soluciones, que se encuentran, y se celebran, de que bueno, el canje, o en su momento, a Guzmán se lo celebró, porque hizo un acuerdo, con el sector privado, donde estaba del otro lado, Larry Finn, no es, la discusión de fondo, que hay que dar, con la deuda, pero creo que en este documento, por lo menos de manera incipiente, lo que podría llegar a ser, un programa de la clase trabajadora, argentina, ojalá, habla de este tema, Horacio. Muchas gracias, muchas gracias, mirá, es así, entraron durante la gestión, de Cambiemos, durante el gobierno de Mac, y la Alianza Radical y Pro, entraron más de 100 mil millones de dólares, 24 mil se utilizó, para pagar deuda vieja, entre ellos, 9 mil 500 millones de dólares, a los fondos buitres, la de M.L., y otra por 5, a todos los fondos buitres, cuando la deuda, era 17 veces menor, o sea, acá ahí comieron todo, recibieron comisiones, pagaron a los jueces, pagaron todo, como todo perdido, bueno, pero ahí se utilizaron 24 mil millones de dólares, que también hay que repitar, pero quedan 86 mil 200 millones de dólares, que se jugaron, así como todos se jugaron, hubo quien compró 100 dólares, 200 dólares, 1.000, 10.000 dólares, de ahí 100 empresas, 100 empresas, que compraron 24 mil 679 millones de dólares, 100 empresas, compraron 24 mil 679 millones de dólares, y 100 personas, 822,6 millones de dólares, con un grupo de contadores, en la facultad de ciencia económica, nos pusimos a ver, en los balances, así de empresas, de esos cuatro ánimos, ninguna, pero absolutamente ninguna, puede mostrar en sus balances, de dónde sacaron los recursos, en pesos, para comprar los dólares, primero, y segundo, qué hicieron con esos dólares, vos lo compraste y qué hiciste, o sea, acá hay, un, como, un manto de, de olvido, de algo que es fundamental, nosotros no podemos pagar una deuda, que benefició, a una minoría, rentista y parásita, como son, en el caso, de estas empresas, ¿me escuchás bien ahí, más? Sí, sí, se escucha, se escucha perfecto, adelante, entonces, claro, no podemos y no la vamos a pagar nunca, el asunto es que, no la hacemos, exacto, aparte no se puede pagar, porque es imposible pagarla, el año que viene ya vienen los vencimientos del acuerdo que dijiste vos con los privados, el 31 de agosto del 2020, que hizo Martín Bumán, y ya vienen los vencimientos de capital, hay que pagar más de 9.350 millones de dólares este año que viene, después son 6.000, después termina siendo 21.000 millones, imposible de pagar, y se tienen que mitigar, nosotros no podemos aceptar esta deuda generada por el gobierno de Cambiemos, cuando no sabemos a dónde fue la plata, si vos dijeras, bueno, se construyeron un millón de viviendas, recuperamos los puertos, tenemos nuestra propia maría mercante, no se compró un ladrillo, entonces, lo que pedimos, es que, hay un proyecto que tiene sanción del Senado, del senador Omar Parrilli, y que tiene dictamen de mayoría de las comisiones de legislación general, y de presupuesto de Hacienda, la Cámara de Diputados, que son básicamente la gente del frente de todo, y en minoría en contra, que básicamente la gente del punto por el cambio, y nunca fue llevado al recinto, en ese proyecto, dice claramente que, se tiene que auditar, nosotros repetimos ese punto, el primer punto de la proclama que hacen los trabajadores es, que se audite la deuda generada durante Cambiemos, que se audite, que se estuve la deuda y que justifiquen, dado que la justicia no hizo nada, que la PIB menos, que justifiquen ante una comisión mixta, que ya está creada, una comisión conformada por diputados y senadores, que justifiquen ellos, que sienten su balance, que se lo justifiquen. Y lo mismo con las personas, con las personas pasa exactamente lo mismo, ahí en Tucumán, Emilio Zabalurlu, que era, el abuelo había creado Casa Lu, que mandó la quiebra de la empresa, y nunca puso en su declaración jurada, que había comprado 17.800.000 dólares, no está en su declaración jurada, eso lo sé, porque por suerte tengo un amigo, que trabaja en la acción de renta, y toda la provincia de Tucumán sabe que nunca puso 17.000, nunca declaró, porque si no le hubieran hecho pagar, con esa plata parte de la indemnización, le pagó a 1.200 trabajadores, solamente el 60% de la indemnización, y en cuota, porque según él no podía pagar, y aparece comprando 17.800.000 dólares, date cuenta que la indemnización de la trabajadora no le daría un millón de dólares. Bueno, esta vergüenza que estamos viviendo, esta vergüenza que estamos viviendo, tiene que ser auditada, y tenemos que, es un concepto solamente, y a veces ni siquiera esto, la contabilidad de contabilidad, basta para saber que acá, estamos ante una estafa, una estafa que está pagando el pueblo argentino, por eso que propiciamos, que se apruebe, que se trate en el requinto, y se apruebe, el proyecto de ley, del senador Parride, que pide esa auditoría. No, eso es fundamental, y lo que es, claro, porque algunos me dirán, que los sectores más combativos del kirchnerismo, criticaron a Guzmán sobre su última etapa, pero no son capaces de criticar a masa, queridos amigos, que tengo, que hablan bien de masa, y supongamos que no quedara otra que seguir pagando, lo que no se puede hacer, es dejar de pedir la investigación, esto que está planteando Horacio, es clarísimo, suponete que haya que ir y pagar como se paga, bueno, pero además investiguen, pero además digan, que es impagable, porque no se va a poder pagar, el otro día hablaba con alguien y me decía, bueno, pero ¿cómo hizo Menem para parar la inflación? Entregó todo, privatizó todo, lo que no podía ser privatizable, entregó el Estado al sector privado, y ahí hizo el plan de convertibilidad, y claro que se paró la inflación, que trajo otras consecuencias gravísimas, pero como también, por haber privatizado todo lo que era del Estado, y haber generado, la mayor desocupación y informalidad en el trabajo, pero bueno, este es otro tema, Horacio, tu cierre. Pero forma parte de lo mismo, acá como nosotros vamos a pagar, por ejemplo, en el año 2025 hay que pagar 3.523 millones de dólares, en el 2026 14.416 millones de dólares, y en el 2027, no son estimaciones de la Secretaría de Finanzas, hay que pagar 21.000 millones de dólares, y después más todavía, ¿por qué? Si no se metía la deuda, ¿y con qué? Si no tenemos plata para pagarlo, ¿qué lo vamos a pagar? Nos van a sacar petróleo y gas, hasta el 10 metros bajo el nivel del mar, y a 307 kilómetros de la costa de la Patrisa, y con el impacto ambiental que va a hacer esto. Van a sacar petróleo del base de Luco, donde comienza, de sacarlo donde comienza el base de Luco, que se hace el mejor malbé que el mundo. Van a sacar plata, hierro del gas, van a sacar el oro y el cobre de la Sierra de Farmacina, por más que el pueblo chinesito se ponga. Van a explotar más arriba, ya en el caso del cáncer en la Alcalá, ahora suben más arriba, agua rica para sacar oro ahí. Van a sacar litio del hombre muerto en Catamarca, ricor en Chalpa, y hasta van a extender a Jujuy, y van a utilizar toda la cuca agua que hay ahí, para poder sacar el litio, porque él se utiliza agua. Bueno, toda esta barbaridad que van a hacer para pagar una deuda que no benefició al pueblo argentino, sino una minoría parásica y rentista, que es la dueña de este país, y que no son ni siquiera, con toda la furia, el 1% de la población. Así es. Y mire, Robeli, buen día, compañeros, de salir por arriba. Qué bueno escuchar a Robeli. Un lujo. Qué historia la de Juana Zurduy, dice Mónica Conká. Otra más. Buen día, compañeros, para reforzar lo de Robeli, y tan preclaros. Hoy recordamos el Día de la Mujer, por la huelga que 125 mujeres realizaron en reclamo a mejoras en la jornada laboral. Las encerraron e incendiaron por reclamar derechos en Estados Unidos. Viva los derechos de las mujeres. Viva los derechos. Viva las mujeres. Todos con Cristina, dice Eva de Caballito, y la compañera Sonia, Sonia Poveresni, me dice que le gustó mucho a esa poesía de Querua que leí al principio. Robeli, como siempre, es un gustazo encontrarnos al aire y podernos abrazar como lo hicimos el otro día ahí en Sadov, cuando usted presentó ese documento. Y a mí me da mucho placer verlo en el cohete, leerlo en el cohete a la luna, cuando aparece en el Tucumano, en el diario, y cuando me llega, no por su WhatsApp, sino por otro, notas de Robeli. Un abrazo grande, Horacio. Néstor, me pasa lo mismo a mí contigo. Sabés que te valoro y que sos mi amigo.